Los vecinos ya lo llaman de la muerte, porque este que usted ve allí no ha sido el primer accidente que lamentablemente le ha costado la vida a esta mujer que acababa de bajar del bus que estaba más adelante. Ella estaba caminando para cruzar la esquina y de pronto este bus la impacta luego de haber chocado casi frontalmente con este camioncito que venía del otro lado. Ayrton Luera se encuentra en ese lugar, vamos a conocer la zona, vamos a ojalá a escuchar a alguno de los vecinos y conocer los detalles. Ayrton adelante, buen día. ¿Qué tal compañeras? Muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en el cruce de la avenida Canevaro con el general Vice, almirante Vice, aquí en el distrito del INSEE, que el día de ayer lamentablemente se convirtió en el escenario de esta trágica muerte de una mujer de 48 años de edad. Bueno, ayer conocíamos el pedido de los vecinos quienes exigen un semáforo en este cruce porque como ustedes lo han mencionado y lo vemos en pantalla también, son reiteradas veces las que se han producido accidentes automovilísticos en este cruce. Y vamos a mostrarles un poco el escenario en esta parte del distrito del INSEE, cruce de almirante, aquí se con Canevaro. Lo primero que podemos darnos cuenta, compañeras, es que en este cruce al menos no existe un semáforo. El semáforo está en la siguiente avenida, que es Pedro de Cela, lo que hace que los vecinos o los peatones, en todo caso, tengan que ir hasta ese punto para poder cruzar la avenida Canevaro. Lo que sí existe en este punto, compañeras, es esta señalización de pare, de stop, ¿no? E incluso un rompemuelle que debería en todo caso haber sido también divisado, respetado por este conductor del furgón, quien termina finalmente chocando, colisionando con esta unidad, que se tiene que decir, también venía a gran velocidad. El problema que han identificado los vecinos es que también cruzar esta parte de Canevaro es prácticamente una sentencia de muerte. Ellos lo han denominado el cruce de la muerte. Y nosotros vamos a intentar también cruzar al otro lado de la avenida Canevaro, porque fíjense ustedes, los vecinos, y lo hemos captado también en imágenes, para poder cruzar al otro lado, tienen que ver y guiarse por el semáforo que está, como les comentaba, en la parte de Francisco de Cela. Por este momento, por ejemplo, el semáforo ahora está en rojo, lo que puede hacer que nosotros crucemos. Pero fíjense por allá, viene exacto, viene un auto, entonces lo que imposibilita un poco poder cruzar. Nosotros en este momento estamos cruzando con normalidad, pero normalmente los vecinos nos comentan que tienen que ver a ambos lados. Incluso, mire, yo me detengo en este punto, no hay cruce peatonal y los autos siguen pasando, ¿verdad? El día de ayer, justamente por esta parte, venía este auto, este bus de transporte público, que termina colisionando con esta furgoneta. Y vamos a mostrarles también un poco cómo ha terminado este punto de la avenida Canevaro, la cuadra 4. Fíjense ustedes, la vivienda, completamente destrozada, compañeras. Imagínense ustedes la fuerza con la que ha tenido que venir esta unidad de transporte público para prácticamente llevarse toda la fachada de esta vivienda. Incluso en el lugar se encuentra el parabrisas de la unidad, ¿no? Con la ruta 1404, que es la ruta que transportaba a pasajeros quienes también pudieron haber salido lesionados. Incluso, compañeras, el auto, propiedad de la familia que se encontraba aquí también, pues ha quedado completamente dañado. El zapato de esta mujer, compañeras, que esperaba justamente aquí, Angela María Paz Barrientos, de 48 años de edad. Esta mujer, compañeras, se encontraba justamente en este punto donde yo me encuentro, parada, sin imaginar que un auto vendría y pues terminaría con su vida. Ella ya estaba con el celular cuando es colisionada por esta unidad que lamentablemente ha terminado con su vida. Desde este punto también no podemos divisar un semáforo que pueda permitir a los vecinos cruzar con normalidad. Y esto es bastante grave, compañeras, porque estamos hablando de un cruce con bastante movimiento. Allá en la esquina hay un sisol de la municipalidad donde hay gente que hace cola, espera su cita. Y del otro lado también tenemos el hospital Revagliati. Exacto, está el hospital Revagliati que es una salida además. De esta parte salen muchos autos provenientes del hospital Revagliati. Compañeras, si vamos a tratar de consultar con algunos vecinos también de la zona, no sé si ustedes tendrán alguna consulta en lo que llego a conversar con alguno de ellos. Más que una consulta es la confirmación de que en esta zona está todo mal, ¿no? De que está lamentablemente diseñada para que los accidentes de tránsito ocurran y para que lamentablemente se siga cobrando la vida de las personas, ¿no? Ojalá te vamos a acompañar mientras tú intentas conversar con alguien, pero las imágenes son claras, Camila, de lo que lamentablemente ocurrió el día de ayer. La gente se pregunta por qué no hay un semáforo ahí. Eso es algo que se tendría que evaluar, ¿no? Por la cantidad de vehículos que pasan, por la velocidad a la que van también. Pero también hay que apelar aquí, Claudia, a la prudencia de las personas. A ver, Canevaro es una vía preferencial. Y si hay ahí una señal de pare y además hay ahí un rompemuelle, eso ya tiene que ser indicio para el vehículo que viene. Para que baje la velocidad. Antes de cruzar la avenida, porque lo que ha hecho el furgón es meterse con todo. Y claro, el bus también está yendo a velocidad, ¿no? Sí. Cualquier persona en su sano juicio debería considerar que cuando llega a un cruce, bajar la velocidad, porque uno no sabe qué puede pasar. Puede aparecer un niño. Ahí están. Ahí hay más accidentes en ese mismo crucero. Y vean la velocidad a la que va esta motocicleta que termina impactando con esta persona que estaba a nada de cruzar, ¿no? Vamos a verlo nuevamente. La señora va a cruzar y la moto la enviste con una velocidad, no es criterio, ¿no? Criterio de los conductores, saber cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades frente al volante, frente a las diferentes zonas por las que uno se moviliza. Están los cruces peatonales, bajan la velocidad. Claro. Y ahí la señora que también cruza y no mira para el lado de donde vienen los vehículos. No es un cruce. No es un cruce peatonal ese. Ese también nos parece un poco extraño porque el crucero está del otro lado. La cebra está del otro lado. No está sobre la misma avenida Canevaro. Entonces, sí, le exigimos a las autoridades, por supuesto, que diseñen mejor esta zona. Que hagamos que la incidencia de accidentes baje, pero también hacemos un llamado a conductores y peatones. Entonces, regresamos con Ayrton, que está recorriendo esta zona, que la estamos conociendo gracias a él tras este terrible accidente que ocurrió el día de ayer. Ayrton. Así es, compañeras. El llamado que ustedes han hecho también a los peatones a tener, digamos, mayor cuidado, mayor educación vial, también es importante. Porque hay que tomar de referencia también que, digamos, el paradero está en Francisco de Cela. Ahí está la hebra peatonal. Sin embargo, este transporte público, porque se ve en imágenes también que la mujer minutos antes baja en este punto, que, como ustedes pueden ver, no se trata de un paradero. Entonces, la negligencia, exacto, no es un paradero. Entonces, el hecho de haberse parado, incluso aquí, haber dejado conductores, también es una negligencia. Porque la mujer, de haberse bajado, donde tendría que haberse bajado, que es en Francisco de Cela, lamentablemente, a lo mejor no hubiera podido sufrir ese accidente. Porque ella ha bajado donde no es un cruce peatonal acá. Compañera, sí, los escucho. Sí, estamos viendo en pantalla un tercer accidente que también se produjo días atrás en este mismo crucero. Y claro, es lo mismo, ¿no? El carro rojo pasa a cierta velocidad, el carro azul. Parece que también tiene dificultades para ver qué viene a su derecha. Porque esta combi gira en U sobre la avenida Canevaro. Y quizás eso le ha quitado visibilidad, pero es que eso tampoco se puede hacer. Tal y como dices, Claudia, todo mal. Todo está mal en esta zona. Hay un pésimo diseño de la vía y hay una mala conducta, tanto de los conductores como de los transeúntes. Y la combinación termina siendo fatal. La combinación se traduce en eso, ¿no? En muertes, en accidentes, en que esta zona se haya convertido en el verdadero cruce del caos de la muerte. Y en Ayrton, te agradecemos. Ojalá, ¿no? El alcalde con un equipo técnico llegue a esta zona. Y algo que está sumamente mal, pero a la reflexión también de conductores y peatones que transitan por esta zona. Y lamentar, por supuesto, la muerte de esta mujer, solidarizarnos con su familia a esta hora del día. 7 con 39. 39. ¡Gracias!